Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Ana Mar, una de las exintegrantes del equipo Omega, brindó unas fuertes declaraciones acerca de la prueba de sentencia y bienestar en donde se hizo vencedor el equipo Omega nuevamente. Allí, la exintegrante de Omega comenta que ella se siente Omega más que Gama, ya que Omega vivió muchas vivencias, sobre todo que conoció el amor con Renzo. Ana Mar también comentó que en Beta hay miedo, hay angustia, ya que Omega se ha recuperado también, que va de victoria en victoria y tiene muchas ganas de ganar. Gracias. 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 Gracias.